Como digo, pues, él fue un hombre luchador, un hombre de honor, y pues como dice el dicho, honor a quien honor se merece, y pues la verdad que si estamos todos sus hijos acá, y el único que no está es porque obviamente sabemos que no puede viajar, pero él está a través de la distancia con nosotros, y si estamos los seis hijos acá es porque sabemos lo importante que fue él, sabemos lo mucho que nos quiso, lo mucho que nos aconsejó, lo mucho que estuvo siempre por nosotros, así que, pues, de modo verdad, sabíamos que iba a pasar, ya estábamos conscientes, y eso, como dije anoche, quizás hace el dolor un poco menos fuerte, menos pesado, pero sabemos de que por ser un hombre que siempre caminó bajo los pasos de Cristo, pues él va a estar en un lugar mejor, y ya pues tanto sufrimiento, tanto dolor, aunque, bueno, siempre hablábamos con él y le decíamos de que, pues Dios se lo llevó de una manera, se puede decir tranquila, pues, porque tampoco sufrió como personas a veces mueren de tumores, de cáncer, de insuficiencia renal, que son enfermedades que se sufre por largo tiempo, y él, pues, sí, verdad, mantuvo ahí el sufrimiento, pero no fue un sufrimiento de dolor, no fue algo que lo estuviera martirizando, aunque no, pues no estaba en sus capacidades al 100% como nosotros, de correr, caminar o hacer cualquier cosa, pero, pues, se mantuvo tranquilo, mi mamá siempre estuvo también al pendiente de él, nosotros, pues, quizás más económicamente en lo que pudimos, pero, pues, él tampoco le faltó nada cuando, cuando estaba, pues, ya en sus últimos días, y eso nos llevamos también como satisfacción los hermanos, que, pues, siempre estuvimos también con él, así como él estuvo con nosotros, y, pues, igual como digo, honor a quien honor se merece, pues, para mi mamá, que ha estado todo este proceso largo, y nunca lo abandonó, siempre estuvo, pues, ahí pendiente de él, en todo lo que necesitara, y no fue fácil, porque todos los hermanos sabemos que no fue un trabajo fácil, de velarse la fuerza, y muchas, muchas cosas que, pues, a ella le tocó soportar, cuando miraba que se ponía mal, pues, yo sé que no, no era fácil para ella estar viendo, que, pues, momento que quizás se iba, y luego se quedaba de nuevo con nosotros, y ella fue la que lo vivió, en las noches, más que todo, cuando nosotros, pues, no, no estábamos, ella siempre estuvo con él, así que, pues, como dijo ella ayer, pues, Dios le dio la fortaleza, le dio la fuerza para, para poder llevar este, este proceso, y, pues, mi papá, siempre estaba consciente de eso, y, y decía, pues, que el mamá, que no la abandonáramos, y, sabemos que los hermanos, pues, tampoco la vamos a abandonar, siempre vamos a estar con ella, así que, pues, ni modo, es algo que, todos vamos para ahí, a todos, no hay nadie, quizás, que se vaya a salvar, al menos que, pues, Cristo venga antes, y, quizás, los que, estén en ese momento, quizás, ni vamos a ser nosotros, pues, son los que no van a pasar por este proceso, pero, es algo que, estamos conscientes que, va a pasar, no más, como dijo mi hermano, cuando venimos acá, no pensamos que, tal vez los próximos podemos ser nosotros, eh, que vamos a, a enterrar a algún familiar cercano, a alguien, eh, pues, de lazos, de lazos más, más estrechos, y, pues, sí, siempre, toca, pues, yo siempre, había tenido aquello de, personas cercanas, gracias a Dios, no, no me había tocado, eh, pasar este dolor, el año pasado, pues, lo, lo pasé con, con, con Matthew, pero, pues, sí, fue, duele, pero no fue alguien con quien se compartió toda una vida o mucho tiempo, en cambio, pues, ya un padre, un hermano que tiene muchos recuerdos, pues, ahí, un poquito más, pero, como digo, eh, es algo que, que Dios nos da fortaleza siempre para, para, para nos responder, y, y lo bueno es que nos queda ese consuelo, que, él está, ya mejor, en un lugar mejor, y, de joya de, de tanto sufrimiento, pues, como digo, tal vez no era tanto dolor, pero, ya cuando uno llega, a, al, al, estatus, que uno ya no puede valerse por sí solo, pues, yo creo que eso es bastante frustrante, y aunque uno, esté bien, pero querer hacer algo, y no poder hacerlo, yo creo que, es, de alguna manera, pues, algo que, que uno no quiere, no quiere llegar a, ahí, así que, pues, es algo que iba a pasar, y, para todos, mi hermano, mi mamá, pues, fortaleza, y, gracias a Dios, pues, creo que, hemos sabido, sobre, sobrellevar, este, este, luto, este, este dolor, y, pues, mejores días vendrán, y, desde el cielo, pues, él nos estará acompañando, y estará viendo también, así que, hay otra cosa que, a él, que siempre nos llevaba a oración, y los muchachos saben también, que siempre, siempre nos llevaba a oración, y, pues, eso es como, también un escudo que siempre hemos tenido, verdad, pero, ahora que está él ya con Dios, pues, yo creo que, desde allá, él va a estar viendo también por nosotros, así que, gracias a todos por estar acá, y, de verdad, de verdad, se les agradece a todos, desde los primeros que estuvieron ayer con mi mamá, hasta los que están aquí en este momento, muchas gracias. Amén. Bien, si, ya no hay más palabras, pues, pueden pasar, se van a pasar a ver, o vamos a cerrar ya, se van a pasar a ver, los que quieran ver, los que quieran ver, ahorita, pueden pasar, o vamos, o hay alguien que quiera, amistades, muchachos, bueno, tal vez quisiera agregar algo, como dijimos, no queremos ser muy repetidos, pero, igualmente, gracias por todos los que nos han acompañado, yo sé que, anoche nos acompañaron, tal vez algunos, ahora, tal vez, son las personas que nos están acompañando, les agradecemos bastante, por este momento, la verdad, que sí, necesitamos su apoyo, por este momento solemne, que estamos, este, teniendo ahorita, y, me hizo recordar, este, mi hermano, Jonathan, que, que, lo atento que él era con uno, la verdad, que, eso, esos recuerdos quedan, no sé si, bueno, los que estuvieron ayer, se acuerdan que les dije, que me regalaba un dólar, un colón, perdón, cuando lo llegaba a visitar yo, a su trabajo, que me llevaba su, su comida, este, me daba un, un colón, pueden ver, cualquiera puede decir, un colón en ese tiempo que era, no era nada, pero me alcanzaba para compararme una soda, entonces, yo iba con la gran emoción de verlo, pero más que todo, porque sabía que me iba a dar un dólar, un, un, un colón, digamos, entonces decía yo, me voy a tomar una soda, porque me aseguro que me voy a dar un colón, entonces, yo iba con tanta emoción, a dejarle su comida, y, este, y, y, literalmente, casi siempre que yo iba, tenía un dólar, un, un colón para dármelo, cuando yo llegaba a dejarle su, su, su lonche, su comida, y, este, y me invitaba a comer, mi mamá, me acuerdo que hasta me regañaba, porque me decía, no le voy a quitar la comida a él, ella va a comer, pero no le, cuando le quita la comida a él, y él me invitaba a comer, venga, se come, me decía, no, mi mamá me va a regañar, usted venga, se tenga de comer conmigo, no le diga, para qué le dice, y entonces, ya me invitaba a comer, comíamos juntos, este, me daba el colón para, y yo fuera a comprar mi soda, y después me decía, si quiere ayudarme, puede ayudarme, entonces, yo me ponía a abrir la bolsa, para que él le echara el algodón, y, este, y, y sentía que, me sentía muy bien, pues, con él, y aprendía cosas que yo no, no estaba acostumbrado a hacer, entonces, ya me acuerdo cuando yo estaba más grande, que tenía como unos, 20 años por ahí, o 21 años por ahí, si no es más recuerdo, me acuerdo que yo ya trabajaba, trabajaba en la construcción, y, este, y llegaba en la tarde, obviamente se iba cansado, verdad, pero él estaba sentado en una, en una, en una silla, o, en un sofá ahí, en otro papá, podría decir, este, ah, si tiene hambre, pues, vaya arregle, busque qué hacer, mi mamá a veces estaba ocupada, estaba lavando, estaba haciendo cosas, y él me preguntaba, ¿tiene hambre? porque siempre me trataba de usted, le decía, ¿tiene hambre? yo le decía, sí, sí, papá, tengo hambre, y me acuerdo que me calentaba esas tortillas, en las estufas esas, con la, con la llamita ahí, de gas, que se medio quemaban de la orillita, y yo me fascinaba, las tortillas que me hacía, me hacía unos huevitos, estrellados, él sabía, lo que le gustaba a cada quien, me hacía los huevitos estrellados, y, pues, son recuerdos que quedan, la verdad, o sea, yo ya estaba suficiente grande, para, para poderme hacer la comida, y yo mismo, él se podía quedar bien sentado, como dice, este, Jonathan, ahí en el sofá, esperando de que, cada quien se hiciera su comida, pero él decía, no, ha de venir cansado, le voy a hacer algo de comer, ¿qué le hago de comer? hay arroz, y ahorita le voy a hacer, un huevito estrellado, la verdad que, así son, amigos de que quieran, y regresándolo, a Del Colón, o sea, no quiero ser repetitivo, pero, la verdad es que, como la, la pobreza que, que nosotros crecimos, que estábamos, eso era, para él, eso era bastante, para mí era mucho, pero para él, también era bastante, porque, o sea, no tenía ese, ese Colón de sobra, para dármelo, pero, ni con ser así, que él lo compartía, quizás el único, Colón que tenía, me lo entregaba a mí, así que, todos los recuerdos, que eran, la verdad es que, no le dije ayer, que tengo muchas anécdotas, que tengo que contar, no quiero, tal vez, como cansarlos, o aburrirlos, pero, la verdad que, tengo muchísimas anécdotas, de él que compartir, pero, esa me la quedo yo, gracias, Dios lo bendiga, amén, gracias, 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 Gracias por ver el video.